Está en línea la diputada Mariana Zubik, diputada nacional por la coalición cívica. Mariana, ¿cómo te va? Un saludo, Jonathan Bialet. Hola, ¿cómo estás, Jonathan? ¿Cómo te va? Bueno, gracias como siempre. ¿Ya renunció, me imagino, el diputado nacional Vázquez o todavía no? No, mirá, los fines crúbulosos ocasionan daños sin conciencia ni culpa alguna y hasta se jactan de ello, motivo por el cual no podemos esperar la renuncia de este diputado. Así es que lo que hemos pedido, los diputados de la coalición cívica y nos acompaña también la diputada Roxana Reyes de la provincia de Santa Cruz, es un pedido para la suspensión inmediata a través del artículo 188 del reglamento y también invocando el 66 de la Constitución, donde debería conformarse una comisión de cinco miembros, como en su momento se pide con el diputado Ameri. Claro, eso te iba a decir, me extraña que Sergio Massa, que es tan rápido cuando él quiere, yo recuerdo cuando lo expulsó al diputado Ameri, impecable. Vale, no lo veo con la misma celeridad al diputado Massa, ¿no? Claro, es lo que estamos pidiendo, la misma celeridad, a ver, lo que nosotros decimos es que acá se incurrió un grave desorden de conducta, una absoluta inmoralidad, ¿no?, al violar el orden de prioridades para la aplicación de la vacuna, como vos relatabas, esto de la vacuna Gay y de la vacuna VIP en la provincia de Santa Cruz es un escándalo absoluto. Yo creo que, a ver, esta gente se roba hasta las vacunas, ¿no? Yo creo que estamos viendo una versión del kirchnerismo, en esta versión del kirchnerismo es la expresión marginal de la descomposición política, ¿no? Es como lo más vergonzoso de la historia hasta ahora, en plena pandemia, donde lo que vemos también es que han perdido identidad política y total y absoluta sensibilidad social. Ahora, Mariana... Porque lo que hacen es traicionar a su propio electorado, ¿no? Los usan de escudo para luego entregarlos a la miseria, al desempleo, al hambre y a la pandemia. Para tratar de entender un poquito el caso, ¿no? De este diputado, y después hay otro diputado provincial, su esposa, dos intendentes. ¿En calidad de qué se vacuna el diputado nacional Vázquez? ¿Cuál es el excuso? En calidad de diputado nacional. En calidad de diputado nacional. Hay un tema de cultura. Hay un tema de descomposición. Por eso yo te menciono el tema de la descomposición, y un tema cultural, y el tema de la falta de escrúpulos. La provincia de Santa Cruz, como ustedes saben, es el laboratorio, y ha sido el laboratorio, que luego se expandió a nivel nacional. Pero en esta etapa que vemos, en esta expresión del kirchnerismo, lo que llega es todo lo residual y lo marginal de la política. Es decir, ya no hay conciencia. No hay registro ni atijo alguno de conciencia social, ni habla política, ¿no? Respecto a las consecuencias de su conducta. Se manejan, vos estabas mencionando recién, Boldovic. Te cuento Boldovic. Esto es en la provincia de Santa Cruz, en la localidad de Comandante de Cidra Buena. Boldovic ya no es intendente, sino rey. Porque su padre fue intendente hasta que, bueno, ya no le dio la salud, y luego heredó ese cargo a su hijo. Boldovic se aplicó, se inoculó la vacuna contra el COVID, su esposa también. El intendente, que es su hijo de treinta y tantos años, treinta y ocho años también. Hasta el chofer de su vehículo tomó la vacuna. Es decir, todo esto está en el registro, en el CISA, que es el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina, que muestra también cómo el intendente de Gobernador Gregores, porque ese diputado, Vázquez, que recordemos, acaba de asumir en el lugar del diputado... De Ameri, ¿no? El diputeta. Cuando juega el diputado nacional, este diputado Vázquez, jura por los jubilados. Él, cuando toma el juramento, juró en nombre de los jubilados para defender y custodiar los derechos y derechos de los jubilados, y no ha hecho otra cosa cuando tiene oportunidad de colocarse bajo una... Acá estamos hablando también de algún delito, podría incurrir en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ¿no? Sí, la verdad que sí. Esta persona conocía cuál era el orden de prioridades, pero no se negó ni se rehusó a aplicarse. Mariana, y te hago una pregunta, ¿no debería decir algo la gobernadora Kirchner de esto? ¿Qué va a decir? Y que está mal, que lo condena, que no se debe hacer... ¿Cómo lo condena, Mariano? Estamos hablando de personas que se han robado un país, que han perpetrado crímenes, que están sospechados de los peores delitos que uno puede entender dentro del Código Penal y sí, cuando hablamos de las personas que no ganó las elecciones de gobernadoras, que atrás... Sí, se nos cortó un poquito. A ver, Mariana, si podés, tal vez, mejorar un poco la señal, no sé si está con el auto o dónde, pero se nos va un poquito la señal. A ver, ahora... No, bueno, ya la vamos a... Llamela de vuelta, porque no es solamente Santa Cruz, ¿no? Vos tenés también Henderson, provincia de Buenos Aires, donde nació el Cani. Cani. Denunciaron al intendente Pugnialoni por repartir 100 dosis a personal municipal no esencial. Vacunaron autoridades legislativas, directores de áreas, familiares, autoridades partidarias al frente de todos. Es un escándalo. Acordate, Johnny, que... Porque acá me pasa un amigo, me dice que uno de los que se vacunó argumenta que es población de riesgo para vacunarse. ¿Y el chofer también? No sé, ni importa. Aunque sea población de riesgo, recordemos que la campaña que empezó el 29 de diciembre de vacunación, está contemplado que primero se tiene que dar el personal de salud que esté en terapia intensiva, después el personal de salud más general, después la población de más de 80 años cuando empezó en la ciudad, después aquellos que son de riesgo. Hay un protocolo creado para hacer eso. Vos no podés ser diputado y decir, yo tengo problemas de... Soy paciente de riesgo, tengo comorbilidades, vacúnenme. Pues si no, es una joda. Le preguntaba, Mariana, no sé si estás ahí, y te preguntaba por qué la gobernadora Alicia Kirchner no dice nada de esto, ¿no? Justamente por lo que te explicaba, ¿no? La falta de escrúpulos y la descomposición de este sector político que está gobernando Santa Cruz hace 30 años y, bueno, luego han vuelto a gobernar la nación. No hay registro. En esto de la falta de escrúpulos no hay absolutamente ningún registro. Ustedes recién relataban el tema de las edades, ¿no? Es decir, por ejemplo, el intendente, uno de los intendentes que se inoculó con esta vacuna tiene tan solo 38 años, el intendente gobernador. Un caradura. Un caradura, sí, la verdad. Exactamente, son unos caraduras, son unos sinvergüenzas. Esa es la realidad, son unos sinvergüenzas. Mirá, por ejemplo, en el hospital de Piedra Buena hay más de 200 personas que necesitan de esa vacuna porque están trabajando en ese hospital son los que primero deberían de aplicársela. Se la aplicaron solo a 70 de esas personas. Y el resto a personas vinculadas al intendente Boldovic, su familia y además militantes políticos, ¿no? Claro. Así es que, bueno, lo único que se hizo en la provincia de Santa Cruz, por una cuestión de forma, digamos, hacen como que están haciendo, es que en el Ministerio de Salud elevaron un sumario. Sí, van a investigar hasta las últimas consecuencias. Todo Sarasa. Lo último, Mariana, que ya que te aprovecho, ya que te tengo. Todo indicaría que el gobierno está como acelerando el operativo de impunidad, el plan de impunidad, ¿no? Zaffaroni pidió amnistía, Peña Ford pidió el indulto para Milagrosala, Lancés ayer pidió la jubilación de 200 jueces y fiscales, ¿qué mirada tenés de todo esto? Mirá, Jonathan, yo creo que la historia la sabemos, ¿no es cierto? Es decir, yo te la puedo relatar incansablemente, escribí un libro sobre esto, y es importante tener registro de esto. Pero yo creo que tenemos que mirar hacia adelante. ¿Qué significa esto que está sucediendo hoy? Y como decía Orwell, ¿no? Yo creo que para hacer cumplir las mentiras del presente es necesario borrar las verdades del pasado, ¿no? Entonces, este registro de antecedentes, por eso es tan importante la memoria, escuché tu editorial respecto a la memoria y la falta de memoria en la Argentina. Y esto es interesante porque lo que hace es, al no tener registro de la memoria reciente, muchos pueden verse embaucados. Entonces, el tema es, ¿qué significa todo este proceso de esta embestida con el tema de la amnistía, los indultos, etcétera? ¿Qué va a significarle a la Argentina de acá en más, ¿no? El intento de tratar de modificar las reglas del juego también en el sistema electoral, ¿no? Entonces, eso es lo que deberíamos estar analizando. ¿Qué se viene en la Argentina con este tipo de cosas? Yo te diría que tan solo mirando un ratito Santa Cruz, no es necesario mirar Venezuela, vamos a poder adelantarnos a lo que puede llegar a suceder en la República Argentina en todos los ámbitos, en el ámbito institucional, en el ámbito social y en el ámbito económico. Mariana, como siempre, un gusto charlar contigo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, ahí estaba Mariana Zubik, diputada nacional por la coalición cívica. Dale, dos minutos. ¡Gracias!